Ya está vendida toda la serie Caribe, ya está vendida toda, la hotelería es la que está deficiente en Culiacán. A nosotros nos dicen que han estado comprando hoteles para esos días en Mazatlán. Mazatlán tiene un fin de semana largo, un semana gasolinazo, 3, 4, 5, y esperemos que vean bien los números. Por lo menos 80, 90% sí le puede pegar Mazatlán, por lo que te digo. Las dos cosas, es la serie Caribe y el fin de semana largo. Las locales, se va a vender los tours locales, los paseos locales, la importación de esa gente que viene del exterior, del Caribe y de Estados Unidos, bueno, eso ya está vendido desde meses atrás.